Dereck se fue, me dejó Pues mira, yo estoy muy mal, no sé qué hacer Papi, ¿qué entiendes? La mía me tiene bien loco Entonces, o no para estudiar Nos fuimos Dale Damn, así es la vida Tú me tienes loco, tú me tienes loco, tú me tienes loco, baby Tú me estás volviendo loco, baby Tú me estás volviendo loco Tú me estás volviendo loco, baby Tú me estás volviendo loco Ahí, ahí, pero yo te quería decir que si al fin yo siento pa' ti Pero al fin tú te fuiste con otro y me dejaste solo Sin esperanza, sin enfoco Ahora estoy cantando una canción de poco en poco Estoy mejor Tengo puta, tengo money, tengo hookah Yeah, rapeando Yo te encanto chingando en la cama Te mato, tu piel en mis pies rapando Besando mientras tú te tocas Mientras mi nombre sale de tu boca Yeah, si te pudiera dar el mundo te lo daría Me encantaría, baby, me encantaría Que tú fueras mi princesa Mejor mi belleza Eres lo que me interesa Yeah, la luz de mi ojo El camino que me guía sin mentiras, sin bobería Sin bobería En la cama, cuerda los momentos buenos y cuando te lo metía Baby, yo te extraño Baby, baby, yo te extraño Baby, yo te extraño Baby, baby, yo te extraño Baby, yo te extraño Dale, Derek, métele Dale Yeah Baby, baby, yo te... Yo te extraño, te había olvidado Te vi y el pasado y la memoria regresaron Y todos los que hubieras nacido Todo lo que ya habrás tenido Un apellido con el tuyo Besando, chingando en la cama Gozando, bebiendo, que rico Si me hubieras dado la oportunidad Yeah Te lo hubieras dado todo Mentirosa Pero que vamos a hacer si ella no se siente igual Ella no quiere ver lo que yo le iba a dar Ella no quiere saber como iba a ser Sin juego, ni pero, ni mucho desespero Con amor y mucho corazón Un amor verdadero de los que nos encuentran Te diré todo, no me viste nada de vuelta Por eso te digo que Para de enloquecerme, baby Para de enloquecerme, baby Para de enloquecerme, baby Yo quiero verte Déjame quererte Déjame quererte Déjame besarte Enloquecerte lentamente Pensando en los momentos que hubiéramos tenido Todo lo que hubiéramos sido Yeah, yeah Baby, yo te extraño Baby, baby, yo te extraño Baby, yo te extraño Baby, baby, yo te extraño Baby, baby, yo te extraño Yeah